Choco choco, ¿qué pasa? Queridos amigos, tengo la review del cañón de mano Algo nuevo que ha llegado con este evento del solsticio 2022 Ayer te subí video guía del solsticio Tendrás por la descripción Y este será el primer video de hoy Después llega el vlog de esta semana en Bungie Dejad un like y compártelo, suscríbete por más Porque en este video te voy a enseñar A qué debes de buscar en este cañón de mano Para sacarle todo el partido Y si funciona o no funciona Dejame en los comentarios si ya lo tienes Y qué te parece, vamos Que te leo, ¿cierto? También ahora mismo estaremos ahí en directo Ahí jugando el solsticio Vamos, pásate por ahí Que también estaré sorteando un pedazo de emblema Vamos Así que, ¿cómo se consigue este cañón de mano? Algo nuevo Básicamente se consigue jugando ahí el solsticio En la actividad del solsticio de la hoguera Ahí lo vas a conseguir A encender la hoguera A completar la actividad Pum, lo obtienes No hay más que hacer La verdad Es fácil de conseguirlo Ahí es donde solo lo puedes farmear No hay más Y luego Una vez lo obtienes Pues que tiene ¿Y qué debemos de buscar? Dikeyering Pues muy sencillo Fíjate Aquí tenemos a algo nuevo En Destiny 2 Gangsmith Tenemos que buscar cañón acanalado Que nos da 5 de estabilidad y manejo Lo necesitamos Bueno, estabilidad de obra maestra Estaría bien O si quieres un poquito más de alcance Yo creo que estabilidad está bastante bien Pero si quieres alcance Pues alcance Y luego Si o si Vas a tener que buscar Y elegir Cargador ampliado ¿Por qué? Porque esto lo cambiaron el martes Y ahora Nos da Más tres balitas Si perdemos mucha velocidad de recarga Pero no nos hace falta Velocidad de recarga Para este cañón de mano Y nos da más 10 de efectividad en el aire Fíjate que si se los quito Y le quito el modificador de empuñadura de ícaro Tiene 23 Pero con esto Pasamos a 33 Y si le ponemos en empuñadura de ícaro A 48 De locos Si Y luego Las últimas per Para el crisol Vas a buscar Orquesta Donde Incrementa el manejo Y la velocidad de recarga Al estar cerca de aliados Solo necesitas estar A 15 metros De un aliado o más Y da más 30 de manejo Y más 40 velocidad de recarga Por 1,5 segundos Así que Pasar el crisol De locos Y luego Armonía Donde las bajas finales Con otras armas Esta es cinético Así que Pues baja final Con una energética Una pesada O el pistolero De tu super De cazadores Si También se activa Tendrás un 20% Más de daño Y también incrementa el manejo En 15 puntos Durante 7 segundos Entonces Este cañón de mano Es de 120 Disparo por minuto Eso quiere decir que De normal De base Hace 80 crítico Y 50 al cuerpo Pero con armonía Hace En vez de 80 96 Crítico Eso quiere decir Que de 2 headshots 2 disparos críticos Vas a derrotar Guardianes En el crisol A los que tengan 6 o menos De resistencia De locos Pero Absoluta Locura Lo que tiene súper Única Que es Dreamwork Que una vez por recarga Si asistes O te asisten Pues puede recargar El cargador O lo puede desbordar Desbordar es que Consigues el doble Y esto está bugueado Actualmente Y lo puedes juntar Con cualquier otra arma Seguramente Pues no sé Si lo arreglarán pronto O lo desactivarán Pero no estoy seguro Pero bueno Actualmente puedes conseguir Pues 7 P-pasos Instantáneos En el yalajón O 20 disparos Con el cuarto jinete En un solo cargador Si Porque está bugueado De locos Bien Esto sería la esper Para P-V-P Crisol Y para P-V-E Daikiri Bueno Ya te lo dije ayer Si tienes Hechicero Stasis Manantial y Repulcro De locardos O incluso con Demoledor también Y manantial y Demoledor Valería para cualquier clase Pero Manantial y Repulcro Para hechicero con Stasis Es divertido Para P-V-E Pero igualmente Es un cajón de mano de 120 Los demás partidos de esa casa Es en el crisol Con orquesta Y armonía Si o si Y Tenemos 48 de festividad En el aire Puedes ponerte una armadura exótica Para aumentar aún más La festividad en el aire La perk de Dreamwork La debes de usar con cabeza Es decir Si te quedan pocas balas En el cargador Dispara Y acierta esa bala A un enemigo Y deja que tu compi Se lleve en la baja Y pum Ya tendrás El cargador Recargado O desbordado Así que Merece la pena O no Para P-V-E No tanto Por ser 120 Pero bueno Hay combos que Son divertidos de usar Para crisol Para crisol Es algo nuevo Realmente Porque es un cañón de mano Centrado En jugar en equipo Quiere decir Haces 80 críticos Si tienes armonía 96 Con 96 Ya le quitas Prácticamente Casi todo el escudo Con lo que Es un cañón de mano Para jugar en equipo Y para hacer Lo que A muchos No nos gusta En el crisol El Team Shot O el Team Play Porque también tiene su rasgo De DreamWork Donde si asistes O te asisten Se te recarga el arma Así que realmente Si que es algo nuevo Porque está destinado A un modo De juego De en equipo De hacer Team Shot Por ahí Que realmente Eso nació con Destiny 2 Porque de primera Pues fue 4 vs 4 Pero bueno También está En las pruebas Dos Siris No creo que rompa el meta Pero Si que debes de tener cuidado Con ese cañón de mano Si lo puede farmear Bueno Poder Si que puede Totalmente gratis Todo Si lo quiere farmear Farmea esto Para el crisol Y nada más No busques nada más Y déjalo Si no En el depósito Y ya está Con un candadito O si no Pues lo saca Y lo pruebas Pero busca esto Hazme caso Si tienes esto Con tan solo Armonía y orquesta Perfecto O con tan solo Armonía Pruébalo Derrota con Otra arma diferente Te cambias a esto Y verás Que divertido es Como te digo No creo que cambie el meta Pero bueno Si lo sabes usar Puedes causar Bastantes estragos Al equipo rival Porque con armonía De un hecho Ya le quitas Prácticamente todo El escudo El 90% del escudo Se lo has quitado Coloque Un disparo más Y ya está Ya está fuera De combate Así que Date un buen like Compártelo Suscriban más Dejame ahí en los comentarios Que te parece Si ya lo has probado Y hazme caso Busca uno así Y úsalo Y me dices Si te gusta o no Igualmente Si no te gusta No lo desmanteles Si tienes este combo Déjalo guardadito Por si en el futuro Lo mejoran Así que Lo he dicho Dejame todos los comentarios Estamos ahora mismo En directo Con un sorteito Párate por ahí Suscríbete para más Recuerda activar la campanita Pásate todo el día Para el canal Que siempre tendrás un vídeo O una guía fresca Para describir Hoy tendrás dos vídeos Este Y el siguiente Que te recomiendo Que estés al tanto Del segundo vídeo Que es del vlog Y Si estás suscrito Muchísimas gracias Por estar Suscríbete al canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Apartarte el malo Cuerte de bien Soy X Y no me lo pases Estoy así por Twitch Vamos 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 Muchas gracias Vida depende de ello El enemigo ha capturado La zona C Zona ha capturado Era hombre Me asustado Me asusto Cuidado con eso Hay fuego en el Vene Se puede pillar No me ha disparado Por detrás Cuidado Ay se quedó una bala Tío Compañero ¿Dónde estáis? Dos por uno Tiro Vale No me ha recargado El arma No sé por qué Qué maravilla Tío ¿Por qué me estoy chocando Con los compañeros? Para empujarme Yo Para empujar Hombre Dos por uno Pues me da un Más coraje Tú Uh Qué coraje Tú Hay uno que va muy lagueado El juego sin ese El titán Está viso Vale No tiene la sorpresa Ya yo lo ve Rápido Zona B capturada Jugada ofensiva Ya tienes las zonas Ahora manténlas Esto Pero Hola 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 El gofones Pero ¡Vau! Lo ha muy lagueado Sí Muy lagueado Le he dado sin creer Lo cual que no era Sniper aquí O sea, se ha llegado un poquito Uh, ese va lagueado Hay varios que van lagueado Ok, es tu compañero, gátalo Gátalo, gátalo yo Espino Espino ahí arriba, cuidado He tocado dos He tocado Se muere No se muere Tío, van lagueados todos El team balancing Y el skill base Son malos, pero van lagueados No se den cuenta Estas gentes son de Estados Unidos Por lo menos, o algo por ahí Va muy raro, tío Uff Mira eso, tío, me cuesta Dos tiros para querer entre el daño No pueden matarte si están muertos Mira, mira, míralo En media hora C capturada Controláis más zonas Sigue así Y la victoria será tuya Quedan cinco minutos Sigue así Yo creo que son de Estados Unidos Yo creo que son de Estados Unidos Zona A capturada Zona B capturada Controláis más zonas Tengo uno por la izquierda Tengo dos Uy El compio ha muerto No muerto Mira por medio Y el brase Dos por uno Trola más zonas Me mata Baja doble La escuadra que lucha unida Ganará unida Tengo dos aquí Los cazadores como tú Solo de ejemplo para los demás Me cargo yo Estoy aquí En C Vienen por C Cuidado Estoy en C No estoy aquí Me cargo Tengo tres Ahora controláis más zonas Dos por uno Eso los ha frenado Triple baja Zona A perdida Llevan ventaja El cual C Zona B capturada Controláis más zonas Tiene compañero Bueno No No te vas a hacer Invisible Tienen cuatro Por el puente Cuatro Cuatro por el puente Uno da la vuelta Super Amigas Unidos como uno solo No hay Me tengo super Todavía Controláis más zonas Baja doble A media Si puedo Se va a laggear O que Tío Una C Capturada Control total Sigue así Una Victoria Bien Ejecutada Tiquitiquitiquitim Corta bandera Banda No sé qué Es Tengo una Tocada Vale Tocada Tocada